en este vídeo vamos a ver el programa latex desde desde el inicio y para empezar hay que descargarse el programa en sí y el editor de texto una vez tenemos los dos programas descargados cuando abrimos textudio nos aparece esta ventana aquí a la izquierda vemos un recuadro de que pone estructura aquí nos van a ir apareciendo los distintos proyectos que vayamos creando y en esta ventana de la derecha nos aparecerá el proyecto en el que estemos trabajando pues para comenzar un proyecto vamos a comenzar por darle archivo nuevo desde plantilla también se puede dar a nuevo pero es más cómodo trabajar con plantillas vamos a darle aquí artículo aunque se puede ver hay bastantes tipos de plantillas predeterminadas si queremos escribir una carta o lo que queramos un libro pero vamos a darle artículo que es lo más lo más utilizado en latex para hacer pues prácticas de laboratorio trabajos etcétera le vamos a aceptar y nos aparece esto como he dicho aquí a la izquierda aparece el primer proyecto que hemos creado y aquí ya nos aparece el texto el código en el que vamos a ir trabajando esta es una pequeña plantilla que crea latex y si le damos aquí a las dos flechas verdes a la derecha o pulsando la tecla f5 podemos ver una previsualización del documento que se nos crearía con este código de texto que tenemos aquí esto es el tipo de documento que hemos creado en este caso artículo todos los comandos que aparecen en el código van precedidos de una barra diagonal invertida para declarar que esto lo que el texto que viene después ese es un es un comando al igual que viene aquí el título y el autor si insertamos algo de texto entre las llaves que hay en el título y por ejemplo abc y el autor ponemos df cuando compilemos veremos que en el texto nos aparece el título del proyecto y debajo y debajo en el autor esto es un título predeterminado que hay en la plantilla de artículo de látex después debemos el comando big documento en todo lo que hay entre el comienzo del documento el big documento y el documento al final del documento va a ser el código que nosotros vamos a incluir en el documento lo que esté fuera de él no se va a incluir en este este comando es para insertar lo que hemos declarado antes que va a ser el título de auto y el abstract es como el comienzo del resumen lo que aquí aparecería como con este título y si escribimos algo entre medias y compilamos vemos que nuestro resumen aparece debajo del título de resumen y las secciones pues el comando section nos dice las distintas escenas las que podemos dividir un artículo por ejemplo si yo pongo sección introducción y debajo escribo texto cuando compile aparecerá parte 1 introducción y el texto que yo he escrito entonces todo lo que yo escribo a la izquierda si si sé cómo escribirlo aparecerá en el en el documento final de una u otra manera si lo escribo con comandos ahora acaso ese comando y si lo escribo sin más y escribo como si fuese en microsoft word que escribo texto de seguido aparecerá como texto normal las diferencias que tiene latex con respecto a otros editores de texto es que son las típicas que hay en programación en latex todo lo que nosotros queramos ver en el documento lo vamos a tener que declarar antes no es como en word que nosotros le damos a insertar tabla por ejemplo y aparece una tabla predefinida y y a partir de ahí la editamos en latex todo lo que nosotros queramos que esté en el documento lo vamos a tener que declarar antes en nuestro código además esto nos permite que estéticamente el documento esté a nuestro gusto nosotros vamos a poder elegir desde el principio el formato vamos a poder elegir todo pero lo malo es que vamos a tener que elegirlo no va a haber un un prediseño y y a partir de ahí lo vamos a editar otra otro inconveniente de de latex es que hay una ligera incompatibilidad con con otros formatos como veremos más adelante por ejemplo no podemos directamente copiar una tabla de excel o de o de hoja de cálculo de google y y pegarla en nuestro documento en nuestro pdf generado por por latex ¿no? nosotros tenemos que escribir mediante código la generación de esta tabla en la previsualización de Overleaf tenemos esta ventana esta ventana igual que el latex está el la línea de texto del código el pdf que nos genera y y sin embargo cuando el latex a la izquierda teníamos los distintos proyectos en los que hemos trabajado eso en Overleaf lo vemos en aquí en la casita ¿no? en el menú principal de de Overleaf donde hemos creado este proyecto de de prueba aquí lo que tenemos son las distintas secciones que vayamos creando de de nuestro documento y aquí son los distintos archivos que que se generan en el proyecto o que nosotros cargamos en el proyecto por ejemplo esta imagen de la rana la la encontramos aquí frog.jpg y luego el texto es es este main.text esto es básicamente la bibliografía ¿no? también se puede guardar eh datos de la bibliografía en en un sample como como este bien una vez visto lo esencial para para entender eh como funciona la text sobre leaf vamos a seguir en este proyecto de de prueba para ver eh el comando begin ya lo hemos visto anteriormente al empezar el documento pero es un comando muy muy utilizado porque no solo no solo sirve para para empezar el documento sino que también eh nos da pie a eh vamos a ver tres pero da pie a muchos otros comandos el primero que vamos a ver es eh el begin figure ¿para qué sirve este? sirve para cargar imágenes ¿no? como bien explica en en este texto en esta subsección de cómo incluir figuras eh cuando cuando yo escribo barra invertida begin y figure ya me lo ya me lo cuando pongo f ya me lo recomienda le doy a enter y me genera el esqueleto de eh lo que tiene que incluir el comando eh para llamar a una figura en este caso solo tenemos la rama pero si quisiéramos incluir eh otra otra imagen voy a por ejemplo voy a cargar una imagen que tengo yo en en mi almacenador esta misma eh la tengo que cargar primero eh donde tenemos todos los archivos a carga blog y una vez está cargada ya le tenemos ya la tenemos aquí la tengo la puedo llamar en el texto aquí ya me aparece y la llamo entonces cuando recompile aparece aquí mi imagen eh si queremos cambiar eh el el tamaño la rotación hay muchas cosas que se pueden editar en una imagen lo tendremos que hacer normalmente eh entre corchetes antes de incluir el gráfico por ejemplo eh yo voy a decir que quiero que el ancho de esta imagen sea igual a la mitad de un comando que aquí llaman el ancho de del texto entonces si yo eh escribo esto y le voy a recompilar la imagen va a cambiar de tamaño no es tan sencillo como en Word que puedes agarrar la imagen y cambiar su tamaño al gusto pero eh látex te ofrece comandos para que para que la la diseñes a tu gusto hay una página que se llama overleaf.com learn que es de la misma la misma Overleaf eh donde hay una guía de todos los comandos la gran mayoría de comandos eh que se necesitan para para distintos secciones de distintas facilidades que ofrece Overleaf en este caso he entrado en la de insertar imágenes y aquí explican eh todo como hacerlo y una cosa en la que me quería parar es en la posición el posicionamiento de las imágenes ¿no? eh estos comandos nos nos ayudan a posicionar la imagen donde nosotros queramos si nosotros en en nuestro texto no decimos nada la imagen se va a poner eh como mejor convenga al al documento pero nosotros podemos declarar al empezar la figura que la queremos con una B de button la queremos en la parte de abajo de de la página entonces cuando recompilemos la imagen la imagen no aparecerá arriba sino que aparecerá abajo eh ¿por qué aparece tan abajo? pues porque por cómo está el texto eh es es la posición en la que mejor se sitúa para poder estar en la parte de abajo de la imagen volviendo al esqueleto que que vemos en 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 el comando de la figura eh podemos ver eh el comando centering que es para centrar la figura pero también la podríamos posicionar a un lado o a otro el comando caption que sirve para para poner una nota al pie de de la imagen esperemos poder eh figura 1 o eh gráfica bien gráfica si recompilamos en el pie de de la imagen aparece el caption que nosotros le hemos pedido ¿no? la nota al pie y eh por último el el label eh nos sirve para llamar a la figura en nuestro texto si nosotros un poco más abajo por ejemplo en esta eh cuando hemos empezado la subsección de tablas queremos nombrar a a a esta figura lo haremos eh con el comando ref aquí ya aparece ref aquí se está refiriendo a una tabla que he creado más tarde a esta tabla en concreto tab widgets y aquí se refiere esta tabla si nos quisiéramos referir a a la figura que hemos creado pues pondríamos ref fig enter label ¿no? porque como no hemos no lo hemos llamado no lo hemos etiquetado de ninguna manera eh por efecto pone enter label ¿no? entonces cuando recompilemos eh aquí pone tabla pero sería figura y cuando recompilemos figurado sí y vemos que aparece para verlo más grande voy a cambiar el tamaño vemos que aparece en en azulito y cuando pulsamos nos nos refiere a la a la figura que hemos que hemos referenciado ya la figuramos una vez más insisto en en esta página de ayuda de guía es muy útil porque viene de todo solo en imágenes tenemos eh solo en imágenes tenemos nueve apartados que nos habla sobre cómo declarar imágenes en o figuras en 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 y y tenemos un montón de de apartados los básicos símbolos matemáticos eh figuras y tablas etc ahora vamos a pasar a ver un poco por encima de las tablas eh vamos a ver esta tabla de de ejemplo que nos presenta eh al igual que las figuras se presentan con el comando con el comando pero en este caso en vez de figura esta también aparece en el esqueleto el comando centering vamos a ver cómo cómo queda el esqueleto de una de una tabla recién creada cuando la creamos aparece esto el centering el caption y la etiqueta son igual que en las imágenes pero aparece eh otro mini esqueleto dentro de del comando tabla que es el comando tabular el comando tabular eh va a ser donde nosotros escribamos todo lo que queremos tener dentro de la tabla eh en este caso comienza con con una segunda llave y cc ¿qué significa esto? esto significa que que queremos tener dos columnas y centradas la c viene de centradas eh entonces cuando cuando yo declaro que quiero dos columnas luego eh las las siguientes líneas de texto van a ser las filas de esas dos columnas ¿no? por eso nos nos marcan bueno dos nos marcan dos filas pero podríamos eh crear más y el comando and sirve para eh diferenciar lo que queremos en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha ¿no? si tuviéramos si quisiéramos tener más más columnas por ejemplo declaramos una tercera línea pero esta una tercera columna perdón pero esta la queremos eh justificada a la derecha pues escribimos una R de de right derecha en inglés y eh podríamos escribir pues ya los los datos que quisiéramos dentro de la tabla por ejemplo eh pues tiempo en la primera columna queremos tiempo eh y lo vamos a poner en segundos en la segunda queremos distancia en metros y en en la tercera queremos velocidad en metros partido por segundo vale pues cuando compilamos con el control enter o en este botón nos aparecerá esta tabla que todavía no hemos terminado de 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 rellenar pero ya nos aparecen las tres columnas con tiempo distancia y velocidad y si vemos si damos valores 12 15 por ejemplo eh aquí vamos a poner 20 aquí vamos a poner 30 eh 24 para que la velocidad sea la misma velocidad voy a poner x y aquí velocidad voy a poner eso no es tan relevante lo que quiero eh hacer notar es que al final de cada fila o de cada línea de texto que corresponde a una fila de la tabla tenemos que terminar con una doble barra diagonal invertida para decirle a Overleaf que ahí termina nuestra fila porque eh a diferencia de de otros editores de texto eh cuando pulsamos enter eh aquí no no significa necesariamente que queramos eh que queramos cambiar de de línea eso lo tenemos que declarar mediante esta doble barra diagonal invertida vale pues si recompilamos con nuestros datos insertados vamos a ver que eh los tiempos aparecen centrados las distancias centradas pero en cambio la velocidad aparece justificada de la derecha eh si queremos añadir eh líneas horizontales eh tenemos que declararlo nosotros porque el comando tabular solo nos nos da las líneas verticales para diferenciar las las columnas que hemos declarado con con esta barra ¿no? esta barra que por cierto se escribe con alt gr y uno ¿no? está en el en el teclado está en la tecla del uno en la parte derecha ¿no? entonces tenemos que escribir alt gr uno eh pues con esta barra vertical declaramos estas barras verticales de las columnas que diferencian las columnas pero las líneas horizontales no se declaran así eh sino que se se declaran con un comando que se llama hline ¿vale? entonces si yo escribo hline entre cada una de las de las filas de de mi de mi tabla cuando recompile va a aparecer una barra horizontal antes y una después eh si por ejemplo quisiéramos cerrar por completo la tabla tendríamos que escribir eh todas las barras verticales que quisiéramos y todas las barras horizontales que quisiéramos y cuando compilemos la tabla ya está completamente cerrada en en la página de ayuda también tenemos eh ayudas sobre sobre tablas ¿vale? también es también es muy útil nos explica todo esto eh también explica el comando multicol que yo no lo voy a explicar en este vídeo pero sirve para para realizar tablas más complejas como como esta por ejemplo el último comando begin que vamos a que vamos a ver son las ecuaciones si nosotros escribimos barra invertida begin declaramos cuando escribimos equ ya nos nos recomienda equation y en este caso no nos genera ningún esqueleto especial este comando sirve para para escribir eh líneas matemáticas eh que queramos destacar hay dos maneras de escribir ecuaciones la primera es con este comando begin equation entonces cuando yo escriba pues 4x menos 6 igual a 8 por ejemplo si yo recompilo aparece la ecuación aparece centrada y enumerada como la primera ecuación no obstante hay otra manera de 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 declarar ecuaciones eh y esta se usa si no la queremos centrada y enumerada sino que la queremos incluir eh dentro del texto como por ejemplo podemos ver en en este párrafo de aquí y para eso se utiliza el la letra del dólar el símbolo del dólar eh si yo dentro de este siguiente párrafo que esta siguiente subjección eh quiero escribir una ecuación eh si existió un símbolo del dólar me aparecen dos eh y se me posiciona el cursor dentro de entre los dos símbolos del dólar para eh que yo pueda escribir mi ecuación pues es la de antes por ejemplo eh entonces cuando yo recompile dentro del párrafo del texto aparecerá mi ecuación eh esto también sirve eh para escribir letras griegas las letras griegas utilizadas en física y matemáticas eh se pueden escribir de una manera mucho más sencilla a mi parecer que que en Microsoft Word ¿no? en Microsoft Word tenemos que darle a insertar caracteres especiales eh tengo que ir a letras griegas o símbolos matemáticos en este caso eh lo único que se nos requiere es que estemos dentro de un modo matemático ¿no? o sea dentro de el comando o beginning equation o entre dos símbolos del dólar pero si por ejemplo yo quise escribir que 4x menos 6 es igual a 8 por delta minúscula pues lo único que tengo que hacer es escribir comando delta y aquí me sugiere si quiero delta minúscula o delta mayúscula para que se vea la diferencia voy a escribir también delta mayúscula recompilo y aquí dentro del texto me aparece para que se vea mejor 4x menos 6 igual a 8 delta minúscula delta mayúscula esta ecuación que he escrito es bastante sencilla no no requiere ningún símbolo matemático pero si quisiéramos escribirlos también los podemos incluir en en nuestro modo matemático en un begin equation por ejemplo si yo quiero escribir una raíz cuadrada será el comando sqrt y cuando le damos a enter nos aparece una llave abre y cierra para escribir dentro lo que queramos pues por ejemplo ese 4x menos 6 como hemos escrito antes y también podemos escribir por ejemplo fracciones si escribo comando frac aparecen dos llaves y en este caso la primera llave será lo que aparezca arriba voy a poner un 1 y la segunda y la segunda será lo que aparezca abajo pues 8i menos 5 por ejemplo entonces cuando yo vea control enter o recompile me aparecerá tanto la raíz cuadrada como la fracción en la página de ayuda de Overleaf hay muchos apartados para explicar cómo escribir todos los comandos de expresiones matemáticas integrales etc no voy a comentar todas aquí he comentado un par pero en este modo de ayuda se explican todas las formas de de escribir pues potencias por ejemplo aquí perdón aquí pues por ejemplo integrales sumas y límites también explica cómo cómo son los comandos ¿no? barra int voy a integrar múltiple aquí están todos los comandos para para escribir límites etc no voy a no voy a extenderme en esto porque esta página lo lo explica muy bien por último vamos a ver cómo por último vamos a ver cómo referenciar y también cómo hacer listas o enumeraciones en este documento de prueba ya lo ya lo explican un poco pero para para que lo veamos en conjunto quiero mencionar dos comandos para hacer referencias el primero es este que vemos aquí hr y si si lo declaramos nosotros comando hr vemos que nos presenta dos llaves la primera llave es la la propia url del sitio que queremos referenciar cómo está dentro de de estas llaves las barras los guiones si por lo que fuera hubiese algún otro tipo de símbolo que fuera de estas llaves significase algo en el código de Overleaf dentro de estas llaves no habrá ningún problema porque sabe que estamos hablando de de una dirección de internet y no y sirve solo como como enlace y en la segunda llave lo que vemos es el texto que nosotros queremos que aparezca en el código en el perdón en el documento de de texto y el cual podremos clicar para que nos lleve al enlace en este en este ejemplo podemos ver que aquí en azul aparece un video tutorial here pues si pulsamos en video tutorial here nos llevaría a esta página de Overleaf en cómo utilizar bibliografía el otro comando es más sencillo es el comando url y lo vemos solo nos presenta una llave en este caso no tendríamos esta segunda llave en la que nosotros escribimos un texto clicable para para llevarnos a la url simplemente podríamos pegar por ejemplo esta esta dirección web y si recompilamos aparece la dirección web clicable para llevarnos para llevarnos al enlace externo por último quiero presentar cómo hacer listas con el begin item ya lo he presentado aquí previamente pero si nosotros en el código de texto vamos comando begin item más nos genera una lista de cada uno de los items que nosotros escribamos mediante puntos en los paquetes iniciales podemos editar esto para que aparezcan guiones en vez de puntos y si lo que queremos que aparezca es una enumeración de los ítems de la lista de cada uno de los elementos el comando que tendremos que utilizar en vez de item más es el comando enumerar cuando nosotros declaramos el comando enumerar también aparece una serie de ítems que podemos declarar voy a borrar esto para que no dé error y si en vez de el comando ítems hemos usado el comando numerate al recompilar en vez de guiones o puntos nos aparecen números el primer elemento de la lista será el uno y etc